Hola hola y bienvenidos una vez más a este su canal, yo soy Lineth la persona detrás de este maravilloso proyecto que he nombrado Greta Wings para los que ya me conocen y han estado con nosotros desde mi inicio, un millón de gracias y si es la primera vez que visita nuestro canal y al final del vídeo le gusta y le resulta útil, le invito a que se suscriba y active la campanita para que Youtube le notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo en esta ocasión les he querido compartir este perrito, Snoucher, este tutorial me lo han pedido muchísimo tanto por el canal como por Instagram, así que espero lo disfruten y sea de su agrado lo he tejido en color azul cielo y blanco pero usted puede utilizar los colores que desee, debería verse bien bonito en un color gris y blanco si, claro que si este perrito Snoucher mide aproximadamente unos 12 centímetros, vean, desde su base hasta la puntita de su cabeza y sin más vamos con la lista de materiales y las abreviaturas que estaremos utilizando en este tutorial comenzaremos con el cuerpo y estaremos utilizando un hilo de color azul cielo la vuelta 1 la iniciaremos con un anillo mágico de 8 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ya podremos cerrar el anillo mágico colocaremos el marcador y en la vuelta 2 estaremos haciendo 8 aumentos de puntos bajos al finalizar la vuelta tendremos un total de 16 puntos recuerden que el aumento consiste en hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar 1 1 y 2 en el mismo lugar y ya tendremos el primer aumento repetiremos otra vez 1 y 2 en el mismo lugar y así continuaremos haciendo aumentos de puntos bajos durante toda la vuelta en la vuelta 3 estaremos haciendo 1 punto bajo, 1 aumento durante 8 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 24 puntos hacemos 1 punto bajo y luego 1 aumento 1 punto bajo y luego 1 aumento 1 punto bajo y luego 1 aumento y así continuaremos repitiendo 1 punto bajo, 1 aumento hasta finalizar la vuelta en la vuelta 4 estaremos haciendo 2 puntos bajos, 1 aumento durante 8 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 32 puntos hacemos en la vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1 aumento durante 8 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 32 puntos ya pusimos el marcador y ahora haremos 1, 2 puntos bajos y en el siguiente 1 aumento repetimos, 1, 2 puntos bajos y en el siguiente 1 aumento repetimos, 1, 2 puntos bajos y en el siguiente 1 aumento y así continuaremos haciendo 2 puntos bajos, 1 aumento hasta finalizar la vuelta durante las vueltas 5 y 6 estaremos haciendo 32 puntos bajos sin aumento ni disminución ponemos el marcador y comenzamos a hacer puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos haciendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta y la vuelta 6 de igual forma en la vuelta 7 estaremos haciendo 3 puntos bajos un aumento durante 8 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 40 puntos 1, 2, 3, 5 y así continuaremos haciendo 3 puntos bajos un aumento durante toda la vuelta ahora desde la vuelta 8 y hasta la 13 estaremos tejiendo puntos bajos sin aumento ni disminución 40 puntos bajos en cada vuelta hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta y de igual forma hasta la vuelta 13 ya he terminado de tejer hasta la vuelta 13 y en la vuelta 14 estaremos haciendo 3 puntos bajos una disminución durante 8 veces y volveremos a tener 32 puntos en total entonces haremos 3 puntos bajos 1, 2, 3 y una disminución y una disminución ya estaré haciendo disminución invisible como casi siempre 1, 2, 3 y una disminución y así continuaremos haciendo 3 puntos bajos una disminución durante toda la vuelta ahora durante las vueltas 15 y 16 estaremos haciendo 32 puntos bajos sin aumento ni disminución entonces comenzamos 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta y la vuelta 16 en la vuelta 17 haremos 2 puntos bajos una disminución durante 8 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 24 puntos entonces comenzamos haciendo 2 puntos bajos 1, 2 y ahora le sigue una disminución 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos haciendo 2 puntos bajos una disminución durante toda la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos haciendo 2 puntos bajos una disminución durante toda la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos haciendo 2 puntos bajos hasta finalizar la vuelta y continuaremos hasta la vuelta 20 en la vuelta 21 estaremos haciendo 1 punto bajo una disminución durante 8 veces y al finalizar la vuelta tendremos 16 puntos bajos en total entonces comencemos y luego una disminución Repetiré una vez más Un punto bajo Una disminución Y así continuaremos haciendo un punto bajo, una disminución hasta finalizar la vuelta Ahora desde la vuelta 22 y hasta la 25 estaremos tejiendo 16 puntos bajos sin aumento ni disminución Entonces comencemos 1, 2, 3, 4, 5 Y así continuaremos haciendo un punto bajo hasta finalizar la vuelta Y así continuaremos hasta la vuelta 25 Ya terminada la vuelta 25 he decidido rellenar Porque es mucho más fácil ahora ya que continuemos tejiendo pues se nos complica un poco luego rellenar esta parte de abajo Entonces ahora si continuamos con la vuelta 26 Que haremos 3 puntos bajos, un aumento durante 4 veces Y al finalizar la vuelta tendremos un total de 20 puntos Entonces pondremos el marcador Y haremos 3 puntos bajos 1, 2, 3 y un aumento Y así continuaremos haciendo 3 puntos bajos, un aumento hasta finalizar la vuelta En la vuelta 27 haremos 20 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 Y así continuaremos haciendo puntos bajos hasta terminar la vuelta En la vuelta 28 haremos 4 puntos bajos, un aumento durante 4 veces Y al finalizar la vuelta tendremos un total de 24 puntos Entonces comencemos haciendo 4 puntos bajos 1, 2, 3, 4 y un aumento 1 y 2 en el mismo lugar Y así continuaremos haciendo 4 puntos bajos, un aumento hasta finalizar la vuelta Ahora desde la vuelta 29 y hasta la 32 estaremos tejiendo 24 puntos bajos sin aumentos ni disminución Pondremos el marcador y comencemos 1, 2, 3, 4, 5, 5, y así continuaremos haciendo puntos bajos hasta terminar la vuelta Y de igual forma 24 puntos bajos hasta la vuelta 32 En la vuelta 33 haremos 4 puntos bajos, una disminución durante 4 veces Y al finalizar la vuelta tendremos un total de 20 puntos Ponemos el marcador y comencemos 1, 2, 3, 4, y una disminución Y así 4 puntos bajos, una disminución Lo repetiremos 3 veces más hasta terminar la vuelta Terminada la vuelta 33 Ya yo aquí he colocado los ojitos de seguridad entre las vueltas 29 y 30 Vean esta es la 33, 29, 30, 31, 32 y 33 He dejado esto aquí detrás y he colocado los ojitos pues aquí adelante Pero es donde ustedes lo deseen Entonces he dejado entre cada ojito 5 puntos aproximadamente O sea 1, 2, 3, 4, y 5 Un detalle es que yo coloco los ojos de seguridad O sea esta seguridad que le ponemos por detrás Yo lo doy solo un pasito Porque por la forma que tiene Tiende a hundirse el ojito Y no queremos que el ojito se munda en el tejido Queremos que de lo más plano posible Por esa razón le doy solo un pasito Cuando sea una vez ya está listo No tiene peligro de que se vaya a sacar Entonces ahora si podremos continuar En la vuelta 34 haremos 20 puntos bajos sin aumento ni disminución 1, 2, 3, 4, 5 Y así continuaremos haciendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta Una vez terminada la vuelta 34 He decidido rellenar Porque ya este cuerpito comenzará a cerrarse Entonces en la vuelta 35 haremos 2 puntos bajos Una disminución durante 5 veces Y al finalizar la vuelta tendremos un total de 15 puntos Pondremos el marcador y haremos 2 puntos bajos 1, 2 puntos bajos y una disminución Repetiré una vez más 1, 2 puntos bajos y una disminución Y así continuaremos haciendo 2 puntos bajos y una disminución Hasta finalizar la vuelta En la vuelta 36 haremos 1 punto bajo y una disminución durante 5 veces Y al finalizar la vuelta tendremos un total de 10 puntos Pondremos el marcador y hacemos 1 punto bajo 1, 2 puntos bajos y una disminución Repito una vez más 1 punto bajo 1, 2 puntos bajos y una disminución Y así continuaremos haciendo 1 punto bajo y una disminución Hasta finalizar la vuelta Entonces la vuelta 36 será la última que haremos para el cuerpo Ya yo he rellenado un poco más Pues realmente lo necesita Hasta que esté bien firme Rellenen tanto como puedan O a su gusto Entonces una vez terminado Ya podremos cortar la hebra Dejándola un poquitín larga Porque la utilizaremos para cerrar Extraemos la hebra Y con aguja lanera Vamos a cerrar ya el cuerpo Cuerpo y cabeza Porque hemos hecho los dos seguidos Entonces vean como cierra Aquí por donde terminamos Pues estaremos tomando la hebra delantera De adentro hacia afuera Primero Llegamos 1 Luego de afuera hacia adentro Y sería el segundo De adentro hacia afuera 3 Y así A todo alrededor 4 5 6 7 8 9 10 Y volvemos a sacar En la que iniciamos O sea 11 en total Y ahora Alamos bien fuerte Hasta cerrar Entonces Ya una vez que hablemos Bien fuerte Yo vuelvo a introducir Y voy a sacar Por acá detrás Ok Y aquí Aseguraré Haciendo un nudito Yo tomo una hebrita De acá adentro Una vez hecho el nudo Entonces simplemente vamos a esconder Tanto como podamos Entonces ya una vez Escondida la hebra Podemos cortar Y así ha quedado El cuerpo de nuestro perrito Y podremos continuar Para las piernas delanteras Comenzaremos la vuelta 1 Con un anillo mágico De 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 Y 6 Ya podemos cerrar El anillo mágico En la vuelta 2 Haremos 6 aumentos Al finalizar la vuelta Tendremos un total De 12 puntos Una vez puesto el marcador Podemos comenzar 1 Y 2 Puntos bajos En el mismo lugar Y tendremos el primer aumento Haremos otro más Y así Haciendo aumentos De puntos bajos Continuaremos Hasta finalizar la vuelta En la vuelta 3 Haremos Un punto bajo Un aumento Durante 6 veces Y al finalizar la vuelta Tendremos un total De 18 puntos Iniciamos con Un punto bajo Y luego hacemos Un aumento Repetiré una vez más Un punto bajo Y en el siguiente Un aumento Y así continuaremos Haciendo Un punto bajo Un aumento Hasta terminar Hasta terminar la vuelta En la vuelta 4 Haremos 18 puntos bajos Sin aumento Ni disminución 5 puntos bajos 2 2 3 4 5 Y así continuaremos Haciendo puntos bajos Hasta finalizar la vuelta En la vuelta 5 Haremos lo siguiente 5 puntos bajos 1 1 2 2 3 4 4 Y 5 Ahora haremos 4 disminuciones De medios puntos altos Tomamos lazada Introducimos Tomamos lazada Volvemos a introducir En el siguiente punto Tomamos lazada Y tendremos 4 hebras En el gancho Tomamos lazada Otra vez Y la pasamos Por las 4 Y así tendremos La primera disminución De medios puntos altos Y necesitaremos 3 más 2 2 3 Y 4 Disminuciones De medios puntos altos Ahora sí Terminaremos Esta vuelta Con 5 puntos bajos Más 1 Perdón Vamos a Lograr que esta Hebra esté Más cerradita Si no nos quedará Un agujero Entonces ahora sí 1 2 3 4 Y 5 Al finalizar Esta vuelta Habremos terminado Con un total De 14 puntos bajos Ahora Durante las vueltas 6 y 7 Haremos 14 puntos bajos Sin aumentos Ni disminución Marcamos Y haremos 14 puntos bajos 1 2 3 4 Y 5 Y así continuaremos Haciendo puntos bajos Hasta finalizar la vuelta Y la vuelta 7 En la vuelta 8 Haremos 5 puntos bajos Una disminución Durante 2 veces Y al finalizar la vuelta Tendremos un total De 12 puntos Marcamos Y haremos 5 puntos bajos Y haremos 5 puntos bajos 2 2 3 4 5 Y una disminución Y esto mismo 5 puntos bajos Y una disminución Lo repetiremos Una vez más Hasta finalizar la vuelta En la vuelta 9 Haremos 12 puntos bajos Y así continuaremos Haciendo puntos bajos Sin aumento Ni disminución Hasta terminar la vuelta En la vuelta 10 Haremos 4 puntos bajos Una disminución Durante 2 veces Y al finalizar la vuelta Tendremos un total De 10 puntos Comencemos 1 2 3 4 Y una disminución Y así repetiremos 4 puntos bajos Una disminución Una vez más Hasta terminar la vuelta En la vuelta 11 Haremos 10 puntos bajos Y los haremos Los 10 juntos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y ahora Y ahora En el punto 10 Haremos Cambio de color Porque necesitaremos Cambiar a color azul Entonces Dejamos el punto A medias Y justo aquí Ya podremos Cortar hebra Para unir El color azul Cielo Con el que Continuaremos Tejiendo Nuestra piernita Una vez Ya hemos hecho El nudo Para unir Ambos colores Entonces Agarraremos El color azul Tomamos La lazada Y la pasamos Y aquí Hemos hecho El cambio De color Ahora si Desde la vuelta 12 Y hasta la vuelta 20 Estaremos Tejiendo 10 puntos Bajos Sin aumentos Ni disminución 1 2 3 4 5 Y bueno Así continuaremos Tejiendo Puntos Bajos Hasta terminar Esta vuelta Y de igual Forma Continuaremos Tejiendo Hasta la vuelta 20 Ya he terminado De tejer Hasta la vuelta 20 He cortado Hebra Dejándola Un poquito Larga Porque La necesitaremos Un poco Larga Para cuando Hagamos La unión De todas De todas Las partes Del cuerpo También He rellenado Vean He rellenado Dejando He rellenado Aproximadamente Hasta aquí Dejándolo Un poquito Sin relleno Acá Pues Así será Más cómodo Para cuando Hagamos La unión Entonces Recuerden Que necesitamos Dos Y aquí Pueden verlas Esto es Lo que he ido Buscando Que queden Un poquito Destinadas Hacia adelante Entonces Continuamos Para las piernas Traseras Comenzaremos La vuelta Uno Con un anillo Mágico De seis Puntos Bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ya podemos Cerrar El anillo Mágico En la vuelta Dos Haremos Seis Aumentos Al finalizar La vuelta Tendremos Un total De doce Puntos Una vez Puesto Un marcador Podemos Comenzar Uno Y dos Puntos Bajos En el mismo Lugar Y tendremos El primer Aumento Haremos 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 Otro Mágico Y así Haciendo Aumentos De puntos Bajos Continuaremos Hasta finalizar La vuelta En la vuelta Repetiré Repetiré Una vez Más Un punto Bajo Y en el siguiente Un aumento Y así Continuaremos Haciendo Un punto Bajo Un aumento Hasta terminar La vuelta En la vuelta Cuatro Haremos Dieciocho Puntos Bajos Sin aumento Ni disminución Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y así Continuaremos Haciendo Puntos Bajos Hasta finalizar La vuelta En la vuelta Cinco Haremos Lo siguiente Cinco Puntos Bajos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahora haremos Cuatro Disminuciones De medios Puntos Altos Tomamos La azada Introducimos Tomamos La azada Volvemos A introducir En el siguiente Punto Tomamos La azada Y tendremos Cuatro Hebras En el Lancho Tomamos La azada Otra vez Y la pasamos Por las Cuatro Y así Tendremos La primera Disminución De medios Puntos Altos Y necesitaremos Tres Más Dos Tres Tres Y cuatro Disminuciones De medios Puntos Altos Ahora sí Terminaremos Esta vuelta Con cinco Puntos Bajos Dos Tres Más Uno Perdón Vamos a Lograr Que esta Hebra Esté Más Cerradita Si no Nos quedará Un agujero Entonces Ahora sí Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Al finalizar esta vuelta Habremos terminado Con un total De catorce Puntos Bajos Ahora Durante la vuelta Seis Y siete Haremos catorce Puntos Bajos Sin aumentos Ni disminución Marcamos Y haremos catorce Puntos Bajos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y así Continuaremos Haciendo Puntos Bajos Hasta Finalizar la vuelta Y la vuelta Siete En la vuelta Ocho Haremos cinco Puntos Bajos Una disminución Durante dos Veces Y al finalizar La vuelta Tendremos Un total De doce Puntos Marcamos Y haremos Cinco Puntos Bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Y una disminución Y esto Música Cinco puntos bajos Y una disminución Lo repetiremos Una vez más Hasta finalizar la vuelta En la vuelta nueve Haremos Haremos doce Haremos doce Puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Y así Continuaremos Haciendo puntos bajos Sin aumento Ni disminución Hasta terminar La vuelta Justo Antes de terminar La vuelta nueve En el último punto Haremos Cambio de color Porque necesitaremos Cambiar A color azul Aquí podremos Cortar La hebra blanca Y hacer el nudo Con la hebra Color azul Cielo Una vez Ya hecho El nudo Entonces Tomaremos La lazada Con la hebra azul Ahora sí En la vuelta diez Haremos Doce Puntos bajos Sin aumentos Ni disminución Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y así Continuaremos Haciendo puntos bajos Sin aumento Ni disminución Hasta terminar La vuelta En la vuelta once Haremos lo siguiente Comenzaremos Por seis puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ahora haremos Tres Tres Aumentos Uno Dos Y tres Aumentos Y para terminar La vuelta Haremos Tres Dos Y tres Habremos Terminado Esta vuelta Con un total De quince Puntos Bajos Entonces En la vuelta Doce Haremos Ocho Puntos Bajos Tres Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Y ocho Ahora Tres aumentos De puntos bajos Uno Dos Y tres Aumentos Y para terminar La vuelta Haremos Cuatro puntos bajos Uno Dos Tres Y cuatro Habremos Terminado Esta vuelta Con un total De dieciocho Puntos Entonces En la vuelta Trece Haremos Los siguientes Cinco puntos bajos Un aumento Durante Tres veces Y al finalizar La vuelta Tendremos Un total De veintiún Puntos Entonces Haremos Cinco puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y un aumento Y así repetiremos Cinco puntos bajos Un aumento Dos veces más Hasta terminar La vuelta En la vuelta Catorce Haremos Seis puntos bajos Un aumento Durante tres veces Y al finalizar La vuelta Tendremos Un total De veinticuatro Puntos Entonces Seis puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y un aumento Y así repetiremos Seis puntos bajos Un aumento Dos veces más Hasta terminar La vuelta Para terminar La pierna Haremos La vuelta Quince Que estaremos Haciendo Veinticuatro Puntos bajos Sin aumentos Ni disminución Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y así continuaremos Haciendo puntos bajos Hasta finalizar La vuelta Y así he terminado La pierna trasera Teyendo hasta La vuelta Quince He cortado Hebra Dejándola Un poco Larga Porque la necesitaremos Para cuando hagamos La unión De todas Las partes Del cuerpo Además He rellenado Vean He puesto Relleno Pero no totalmente Porque eso lo haremos Cuando estamos Haciendo la unión Y recuerde Que necesitamos Dos piernitas Para el hocico Iniciaremos La vuelta Uno Con un anillo Mágico De seis Puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y podremos cerrar El anillo En la vuelta Dos Estaremos haciendo Seis aumentos De puntos bajos Al finalizar La vuelta Tendremos un total De doce puntos Uno Y dos Puntos bajos En el mismo lugar Y tendremos El primer aumento Lo repetiré Una vez más Uno Y dos Y así llevamos Ya dos aumentos Y continuaremos Repitiendo aumentos Hasta finalizar La vuelta En la vuelta Tres Estaremos haciendo Cinco puntos bajos Un aumento Durante dos veces Y al finalizar La vuelta Tendremos un total De catorce puntos Ponemos el marcador Y haremos Cinco puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y en el siguiente Un aumento Uno Y dos En el mismo lugar Y esto mismo Lo repetiremos Una vez más Cinco puntos bajos Y un aumento Vean como se les ha comenzado A cerrar Pues enderecenlo Hacia el otro lado Este es el frente Entonces Entonces en la vuelta Cuatro Estaremos haciendo Catorce puntos bajos Sin aumentos Ni disminución Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y así continuarán Haciendo puntos bajos Hasta finalizar la vuelta Y las vueltas siguientes En los subtítulos Ya usted puede ver Hasta que vuelta llegue Entonces He estado tejiendo Catorce puntos bajos Desde la vuelta cuatro Y hasta la vuelta siete Como puede verlo En los subtítulos Ahora En la vuelta ocho Estaremos haciendo Seis puntos bajos Un aumento Durante dos veces Y al finalizar la vuelta Tendremos un total De dieciséis puntos Pondremos el marcador Y haremos seis puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y un aumento Uno Y dos puntos En el mismo lado Y así repetiremos Una vez más Seis puntos bajos Y un aumento Hasta finalizar la vuelta Una vez terminada La vuelta ocho Ya podremos retirar El marcador Pues hemos terminado El hocico Y podremos cortar hebra Dejándola Un poquito larga Porque la estaremos Utilizando Para unirla Al cuerpo Y así queda listo El hocico En este tutorial Hemos realizado El cuerpo Las piernitas Y el hocico En el próximo tutorial Terminaremos de hacer A nuestro perrito Snowsher Haremos las partes Que restan Que sería La colita Las orejas Pondremos sus cejas Sus pelos Y este hocico Espero haya disfrutado De este tutorial Y si ha sido así Y aún no forma parte De esta linda comunidad Le invito a que se suscriba Y active la campanita Para que reciba notificación Cada vez que yo suba Un nuevo video Nos vemos en la próxima Chao Un nuevo video Un nuevo video